O sea, todos los servicios que se desarrollan aquí dentro del SED no paran en el verano. Por supuesto, todo lo que es el centro de rehabilitación neurofísico-cognitivo sigue con su trabajo ambulatorio normal. Todo lo que es la pileta, el complejo adaptado para hidroterapia, por supuesto también sigue con... o sea, se va desarrollando normalmente. Lo que es estimulación temprana, por supuesto también, con algunas variaciones, porque bueno, también los bebés y niños que reciben estimulación temprana tratamos de que durante el tiempo estival tengan algún cambio en las actividades. Y sí, el mayor cambio se da en lo que es el centro de día. Este centro de día, bueno, en el verano tratamos de hacer un corte. Un corte porque bueno, todo lo que son la parte terapéutica, todo lo que son los distintos proyectos, la política del SED, que ya realmente es una verdadera política institucional, tratamos de hacer proyectos que tengan fin, o sea que de alguna manera ir renovándolos, ir tratando de mantener la motivación, no solamente de los concurrentes, sino también del equipo de profesionales que trabaja. Durante el verano sabemos que durante todo el año se trabaja en una forma muy intensiva en cuanto a todo lo que es las terapias, entonces en el verano tratamos de tener el mismo objetivo, pero variar actividades más recreativas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, bueno, ahora según los días ellos están organizados, las actividades más importantes, este año estamos haciendo mucho hincapié en la parte de pileta, dos tardes intensas que van todos, equipo, concurrentes, en realidad ellos hacen competencias internas, profesionales, jóvenes, todos se suman, realmente es un clima maravilloso. Están haciendo en otras de las tardes, están haciendo unos talleres de manejo de emociones maravilloso, todo lo que incluye relajación, yoga. Después también ellos tienen su radio, que ahora en el verano hacen radios internas con todo lo que significa preguntas de cosas más íntimas, tantos a compañeros como a profesionales. Realmente es sumamente interesante eso. Les digo que vengan una mañana, porque se van a sorprender del hermoso programa que arman, como siempre. Y ahí la escuchan todos ustedes. Hay un circuito interno y todos están al tanto de lo que dicen. Sí, y todos participamos, porque acá no se afa nadie, es cuestión de decir qué pensamos de cada uno, o sea, cosas muy, muy intensas, pero a la vez que también construyen, ¿no? Y bueno, y como eso también, hemos instrumentado caminatas diarias, porque bueno, tenemos previsto para el mes de marzo, vamos a hacer un viaje a la ciudad de Córdoba con un grupo de casi 30 jóvenes, los que tienen gana, pero es un viaje muy particular este. Es un viaje diferente al que venimos haciendo, porque este tiene que ver, está coordinado por Sonia Villalba, nuestra profesora de yoga, así que vamos a ir a Capilla del Monte, y bueno, vamos a conectarnos con las energías, con todas estas cosas maravillosas que hay en este lugar. Y que bueno, que nuestros chicos ya están entrenados, porque ellos hacen ya más de tres años que tienen un taller de yoga. Y bueno, y seguimos con nuestro folclore, y seguimos con otras actividades. Realmente también en este verano es algo muy importante que estamos haciendo, y esto te cuento, Freddy, porque seguro que vas a tener algo que ver desde tu programa, desde tu lugar, desde tu lugar de locución, que sos referente para nosotros los sancarlinos, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar en un proyecto que se llama, que tiene que ver con la, tomar conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente. Este año entendimos que nos consideramos o somos, por supuesto, ciudadanos sancarlinos y también tenemos responsabilidades. Responsabilidades que vamos a intentar por este año hacer una campaña de toma de conciencia y que San Carlos todo, tomemos conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente. Así que tenemos previstos algunos proyectos sumamente interesantes, nos vamos a articular con el gobierno de San Carlos, nosotros, nos vamos a articular con un montón de asociaciones intermedias, la intención es también hacer un hermoso invernadero y huerta, dado la situación económica que todos estamos viviendo, que el CET tampoco escapa, porque bueno, también dentro de los acontecimientos en el verano, más allá de las hermosas actividades que desarrollamos, bueno, sabemos muy bien la irregularidad de las obras sociales, un poco las dificultades que estamos teniendo con los transportes, realmente estamos viviendo una situación bastante compleja. Se dilatan los pagos. Se dilatan demasiado los pagos de muchos meses y lo cual con los aumentos, la inflación que estamos teniendo, estamos muy lejos de los gastos fijos. No nos olvidemos, y esto lo quiero compartir con la comunidad, que nosotros, nuestros mayores gastos están en gas y electricidad, por todo el tema de la pileta, por todo el tema de nuestro funcionamiento y que son los servicios que más aumentaron. Y eso también ahora, por ejemplo, estamos pensando cuál va a ser el arancel para el usuario particular que va a venir a la pileta para el año 2019, y estamos en un brete terrible porque, bueno, los aumentos estamos hablando de 60%, 70%, decían un insumo como el cloro, el 29%, que es un... Que ya está dolarizado. Que es exageradísimo. Y bueno, no podemos llevar la cuota tan alto, pero a la vez tampoco, como el funcionamiento institucional está con tantos problemas en cuanto a las obras sociales, tampoco podemos sostener, desde lo que es el funcionamiento del SED, sostener el funcionamiento de la pileta. O sea que estamos como todos los argentinos, no escapamos. Eso es algo que también nos ha puesto un poquito de tinta oscura en todas las hermosas actividades que estamos realizando en el verano. Es decir que hay actividades por doquier, pero con más prudencia tal vez que otros años. Sí, con más dificultades. Y realmente estamos realmente sentados, como cada uno de nuestros hogares, haciendo un plan de reducción de gastos para poder que realmente no impacte en el funcionamiento. Es decir, tratar de achicar gastos. Pero también tenemos otras experiencias maravillosas, una nueva experiencia que estamos desarrollando en la institución, la colonia para adultos mayores. Una colonia que para nosotros es un gran desafío. Para mí particularmente, ya que estoy haciendo un posgrado en gerontología y me seduce un montón y realmente valoro y respeto muchísimo la iniciativa del gobierno de San Carlos porque es realmente una gran necesidad. El adulto mayor hoy necesita contención de lo público, de lo privado, para poder tener distintas actividades que mejoren su buen vivir. Que ya no hablemos más de calidad de vida. Hablemos de un buen vivir que pasa por tener lo mínimo. Así que bueno, están compartiendo treinta y pico de abuelos. Hoy que es un día que se está cayendo el cielo, contamos con veinte que no se pueden creer. Y bueno, creo que esa experiencia también es una prueba piloto para nosotros porque bueno, estamos trabajando para el hogar. Esto habla a las claras de la necesidad que tienen este grupo de personas de sociabilizar, de interactuar. Y ya no el abuelo que se queda en su casa escuchando la tele solamente y la radio como un sujeto pasivo, sino un sujeto de acción constante, ¿no? Que no está estático y que sociabiliza y que interactúa y que sigue generándose o realizándose como ser humano. Totalmente, totalmente, Freddy. Y aprovechando esto también, esa gran necesidad de encuentro, también estimular. Por eso, ellos están en una hora, están en pileta, que es lo más saludable para este grupo etario. Y después tienen otra hora más de estimulación cognitiva, que realmente también es recontraimportante. Sí, sí, yo creo que tenemos que tomar conciencia, así como tenemos que tomar conciencia de cuidar nuestro medio ambiente y de que cada uno somos responsables del no cuidado, porque nos parece siempre, decimos, bueno, grandes empresas dañan el medio ambiente y bueno, nosotros también cuando tiramos algo indebido en un lugar que no corresponde, también lo estamos haciendo. Y con respecto a los adultos mayores, lo mismo. Tenemos que tomar una conciencia ciudadana de pensar que no vamos a ser jóvenes eternos y que nuestra tercera edad, nuestra última edad o la que siga, porque ahora ya hay cuarta edad, la tenemos que pasar lo mejor posible y es responsabilidad de todos. Muy bien.